¡Mis buenas a todos! Soy María y os traigo un nuevo vídeo para el canal y esta vez va a ser una nueva sección de juegos de mi infancia como El Bruto, como el que estáis viendo. No sé si lo conocéis y bueno, me está temiendo tanto la cámara porque está siendo mi cara para relacionar a los 2000 suscriptores que creo que ya hemos llegado. Al menos hace un rato me han mandado capturas de que hemos llegado, no sé si algunos habrán suscritos para jugar, no sé, ahora va a venir la época esa de gente que se ha de suscribir solo para jugar. Pero bueno, hemos llegado y voy a reaccionar, a ver, no lo he visto, tengo aquí el canal, a ver, quiero grabar mi reacción, solamente tengo para grabar dos minutos así que después se quitará mi cara. Y eso, si no, no tenía pensado grabar ni con mi cara, por eso no he puesto ni las lentillas ni nada. Y bueno, perdón, también las pupitas, mírate estos valores y esta azucena, esta, bueno, tengo muchas compañeras hoy, tío, vale, vale, vale. Sí, hemos llegado, tío, es que, sí, tío, es que, sí, tío, es que 2000, no sé, no sé qué hay que decir, tío. Gracias, gracias, gracias a vosotros, bueno, a mí también por seguir los vídeos, pero sobre todo gracias a vosotros por eso, por ayudarme, para estar conmigo y tal. Aunque ahora el canal no esté pasando por su mejor momento en cuanto a visitas, excepto para el rap, que madre mía, 220 visitas, chaval, qué fuerte. Que os gustó mucho, la verdad, muchas gracias. Y también el último doblaje del manga también os gustó, muchas gracias, y eso, pues, voy a mirar las felicitaciones de Twitter, las que hay, uy, las que hay ahora mismo. Y, Dios, es que 2000, tío, chiqui, chiqui, a ver, el primero fue Mr. Ibi, que me lo dijo oficial, no sé qué, está suscrito, pero no tenía la campanita abierta, muy mal. Eh, ¿qué más? Ah, sí, Axel, me rayaste cuando me has dicho eso. Vale, también más gente me ha felicitado. Bueno, otra vez me ha felicitado Mr. Ibi, digo, no. Pichaco me ha felicitado también, porque, digo, he dicho que se había suscrito a alguien, y... sí. Ah, vale, me ha dicho feliz, no, 2000, vale, pues, nada, ya le digo bien, qué jodido. Y eso también, Danixel, que este sábado se viene un vídeo con él y tal. Y se va a acabar la grabación, madre mía, de verdad, muchas gracias, os quiero, esto es un sueño, tío. En fin, ahora responderé las felicitaciones, y, pues nada, vamos a jugar al Bruto, que no sé si alguno lo conocerá ahí, que, no sé, es un juego que tiene ya más años, que jugaba yo, me acuerdo, en quinto y primera no sé, pero en sexto y primaria sí. Y eso fue hace ya siete años, bueno, ocho ya, casi ocho. Y, tío, tenía dos cuentas, una que se llamaba María 910, que está borrada, ya no existe, al menos el otro día entré, la busqué y no existía. Ojalá haya revivido de la nada, la verdad, no. Joder, tío. Y era una raya, porque la tenía nivel 14, y eso era un nivel altísimo, era difícil subirlo a ese nivel. El que sí está vivo es esto, que lo hice para el canal, cuando antes se llamaba el canal Radio Seria. Madre mía. ¿Tampoco está? Espérate, espérate, espérate. No me fastidie. Que el otro día estaba, que entré la semana pasada, y si estaba. Ah, va, espérate, creo que está junto. Por favor, tío, lo que falta vaya que borra al otro también. ¿En serio, tío? No me rayes. Qué fuerte. Pues nada, pues vamos a... A crear uno. Joder, me ha dado a penica. Bueno, una recomendación es escribir primero el nombre, antes de darle a elegir personaje y tal. Porque si le das a elegir, y por ejemplo dices, me gusta esta. Uy, que de hecho me gusta. Bueno, y luego escribes algo, pues mira, se cambia. Entonces, es mejor escribir primero el nombre. Y después elegir el personaje. Eso sí, si eliges el personaje ya con el nombre y todo, y el nombre ya está elegido, pues puedes cambiar el nombre. Y creo que, que yo recuerdo, el personaje no cambia. Si escribes el nombre, también puedes cambiar el color y tal. Vale, vamos a elegir una que sea lo más parecido a la Mari... Creo que era... No, esta no. Una... Sé que tenía cola y tenía el pelo blanco. Y... O sea, la Mariana me sentó al día la que me había creado. Pero esta no era, no sé. También la ropa... No sé muy que quiero saber la ropa. Hay que tener cuidado también por si sale y le estamos todo dandole al personaje y se nos pasa. Que eso le pasa, la verdad. A ver. No sé. Es que tampoco me gusta esta. Bueno, la siguiente con cola que salga. Ya está. Con la cola de la forma en la que yo quiero, porque ya han salido dos con cola. A ver. ¡No! ¡No! Me acaba de pasar. Bueno, lleva falda. No me gusta con falda. Joder, tío. Qué mala suerte. Creo que la que había salido me gustaba. Vale, cuidado. 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 Que esa vecina... La que... ¡Uh! Qué bonita. Qué bonita. Puede que hasta me quede con esta, eh. Me ha gustado. No sé. Pero el pelo blanco es morena, tío. Yo no quiero que sea morena. Pero es que tampoco me gustan las colores. No sé. No sé. A ver. Con el pelo blanco y el rojo, no. No sé. O rubio incluso también. Con color azul. Me gustaría. Pero no está. No. O pe. No sé. Esta... Que verde no me gusta. Ahora voy a buscar una con cola. Bueno. Esta. Es que esta no me gusta, tío. Me puedo tirar aquí un buen rato. Yo creo que voy a hacer un corte porque... No sé. Por lo que voy a tardar, sinceramente. En fin. Joder. Oye, pues esta mismo. Ahora sí, con el pelo blanquillo. Oye, pues esta me gusta. Voy a elegir esta. Pues no te lo ha dado tanto. He hecho el corte para nada. No sé si ni siquiera lo habré hecho. Ahora. El nombre no me puede salir ocupado porque se supone que lo han borrado. Mi bruto. Tío, qué pelica. Me dio mi bruto. Nivel 14. Bueno. Luego darle una contraseña porque si no le haces una contraseña a cualquiera puede usar tu bruto. Incluso puede esa persona hacer una contraseña con tu bruto y quitártelo. Así que si te sale un buen bruto, pues hazle una contraseña. Vale. Esto qué es. Vale. Tuvo que actualizar esto para que se vea el personaje. En fin. Vale. Pues el bruto te sale con una fuerza, con una agilidad y con una velocidad. Esto puede aumentar y es como, no sé, como el Minecraft, ¿no? Por ejemplo, tienes tu hilera de corazones y si tienes otra hilera, pues cambia de color. Pues esto igual. Creo que cuando tienes más de... 6, 7, 8, 9... Si tienes 11, por ejemplo, esto se convierte de color amarillo, ¿no? Y creo que después era rojo, no me acuerdo. ¡Hostia! ¿Una sartén? ¿En serio? ¿Salió como una sartén? Vale. Aquí son... Es el sitio donde están todas tus armas. El personaje no sale. Me cago. Vale. Pues aquí puedes tener un mazo, un palo, unos shuriken y demás. Y que hay muchas armas que ahora las veremos o vamos a hacer unos cuantos combates. Y aquí son habilidades que he salido sin ninguna habilidad. ¡Ay, qué malo! Pues son habilidades como de superfuerza, tener mucha salud, que también aquí están los puntos de vida que... No sé si... No sé, no es tan mal, creo. No sé. Lo bueno es que soy rápida, eso me gusta. De mucha fuerza, de que tiene un objeto que es una bomba. Oye, no sé si estáis viendo el ratón, la verdad. Creo que con lo que estoy grabando no se ve el ratón. Bueno, acabo de ver el programa con el que grabo. Que de hecho es con el que empecé a grabar en YouTube. Hostia, pues qué rayamiento. Yo estoy aquí guiándoos con el ratón. A ver, capturar cursor. A ver si... Si ahora sí graba, no sé. Me estoy rayando. Bueno, voy a hacer una pausa para ver si se graba porque me estoy rayando. Ahora vengo. Vale, ya estoy aquí. Ahora estaréis viendo el ratón. Y estoy grabando con escantasia. A ver si no me sincroniza la voz, que... Es que suele pasar, por eso no grabo con escantasia. Bueno, pues eso. Esta zona es para eso, para... Para las armas. Para las habilidades. Y aquí debajo este cueco es por si tiene alguna mascota como un perro, un lobo, un oso. Un oso es súper difícil conseguirlo. Conforme va subiendo a nivel puede que consiga alguna mascota. Pero dicen que suele ser para los brutos que son más o menos débiles. Bueno, cada 10 y 6 combates hoy haremos 2 o 3. Tampoco me voy a hinchar aquí. Me voy a tirar media hora jugando. También puedes elegir... Bueno, aquí te salen las victorias, los alumnos. Porque también puedes crear un clan. Pero creo que... ¿Un clan? Creo que eran... Sí. Creo que tienes que subir a un nivel determinado. No me acuerdo bien. Y pues eso. Vamos a combatir. Para que veáis cómo son los combates. Aquí hay un oso, pero no hay caso. Vale, aquí está el personaje. Dicen... Envenida la arena, aquí tienes la selección de adversarios de otro nivel. Elige uno y que empiece el combate. Aquí más o menos puede elegir dependiendo de la fuerza de la vida que tenga. Dios, tiene un montón de agilidad. Hay gente que es como este, que salen como muy especiales. Y tiene mucha habilidad. Agilidad, que diga. Agilidad, pues que aquí va fuerza. Fuerza, velocidad, pues velocidad. Y... Eso. Tenemos un arma que está bien. Si no tenemos un arma, pues pegamos con el puño. Y este juego, pues no... No se puede... En plan, no sé... Que tú no lo controlas. Simplemente el juego juega solo. Así que solamente gana si eres fuerte. También puedes combatir contra otras personas buscando aquí. Si tu amigo se llama Pepico de las palotas. Para poner Pepico de las palotas y lo busca. Y combate contra él. Pero usa uno de los seis combates diarios. Vamos a combatir, pues... No sé... No sé... No sé... Pues esta que lo tiene todo igualado. Sí. Contra Johnny 76. Que es una tía. En fin. Vamos a por el combate. Espero que se vea el juego. Vale, ahí está. Saca... Tiene una espada. Uf. Ah, ahora sí. El arma... Espero que lo saque. Porque no se lo puede ordenar. Tú no lo puedes hacer. No se lo puedes ver. Ya está. Voy a perder. Porque si no saca el arma... Ah, también se puede defender y pegarte. Y esquiva y de todo. Pues tío. Qué paliza, ¿no? Vamos a buscar otra. No sé. 69. No sé. Eh... 51. Este. La... Su arma. A ver si la ganamos. Ah, ahí tiene un perro. Joder. Ahora saco el arma. Ahí, toma. También puedo matar al perro. Puedo ir a por el chico o a por el perro. Y me puedo defender también. Ah, toma por culo el perro. Y ya está. Ya está muerto. Oye, pues buena arma la salte en esta. Madre mía. Chaval. Es buena, es buena. También, bueno. Ahora vamos a subir de nivel. Y ahora os enseño... Porque ya queda poco. Por cada victoria te dan dos puntos de experiencia. Creo que para la derrota también te dan uno o tres. No sé. Creo que era uno y por la victoria tres. No me acuerdo, sinceramente. Ahora vendrá en el historial. Vamos a intentar subir de nivel. Y os enseño también los torneos. Que hay torneos. Sí. Diario. Vale. Este lo vencemos. Porque no creo que tenga... Aquí, si le pincha aquí, pues ve la vida, el arma y todo. La habilidad que tiene. Tiene tornado de golpes. Uf. Eso es porque... Es 69 de vida, jaja. Vale. Pues... Tornado de golpes, por ejemplo, es que puede dar muchos puñetazos seguidos. Muchos... Muchos golpes seguidos, en general. Vale. Hemos subido nivel 2. Tenemos más velocidad. A ver. Vamos a... Vamos a volver a la celda. Eh... Hemos conseguido un hacha. Ole. Y nada más, joder. Vale. Dice... El primer combate... Eh... Un punto de experiencia por perder. Dos puntos por ganar. Vale. Tenía razón. Aquí para ver la... La repetición, si queréis. Y tal. Si queréis que suba más vida de bruto, pues decírmelo. Y... No sé. Estaría guay, en verdad. Hace una miniserie. No sé. Que... Que será... No sé. Mensual, si eso. Porque cada vez cuesta más subir de nivel y tal. Así que no sé. Si queréis, pues mira. Me da igual. Eh... Me ha mejorado nada más que la velocidad. Y... Me ha dado un hacha. Ya está. Vale. Aquí... Eh... Hay un torneo por cada día. Vamos a escribir, ¿no? Y... Ah, sí. Ahora creo que mañana... Sí. Mañana saldrán los resultados del torneo. Si he ganado y tal. Que no creo. La verdad. Clasificación. Pues... Esto tengo que gastar a la ultimísima. Ahora mismo creo que soy... Creo que no soy nada de esto. Cuando era... En mi otro bruto creo que era esto. Golpedor de desierto. Y con el otro era arrancador de tirita. Creo que a lo mejor es... Leyenda brutal. Y... Eso. Pues... Estas son las primeras y tal. Yo tengo que... Es que mirar los niveles. 353. Y eso te ha tenido que tirar toda la vida subiéndolo de nivel. Porque cada vez cuesta más. Porque siempre te dan los mismos puntos de experiencia. Subis de nivel y tal. Y bueno. Pues eso. Vale. Que se vea ya la tía. Vale. Que guay. En verdad es bonito. Me gusta la ropa y las hojas. Esto es verde oscuro. Yo me diría que era azul oscuro. Pero creo que es verde oscuro. En fin. Me quedan tres combates más. Pero ya llevamos un buen rato. Así que... Nah. Pues... Ha sido un plan un poco locura. Por lo de los dos mis suscriptores ahí con mi cara. Y ahora sí en mi cara. No quería enseñar mi cara hasta tener la cámara. Pero digo... Bueno. Ya que hemos llegado. Pues por lo menos quiero... No sé. Como reaccionar. Que mi reacciones es como... No sé. Extraña. Es que... En plan... Yo qué sé. Es que ve ahí. La cifra es dos mil. Es como... No sé. Es mucha. Y luego hombre. Las visitas 48, 60 y pico. Bueno. Antes tenía... Casi mil suscriptores menos. Y tenía el doble de visitas. Es larga. Se ha cambiado la foto de verde. Y... Pues... No sé. Ya mejorará la cosa. Ya acabarán los exámenes. Y tal. Y no subiré tanto vídeo diario. Supongo. No sé. Hasta el mes que viene. Hasta que acabe la... La maratón de Pokémon Luna. Básicamente. Y... Ya volveré al ritmo normal de cuatro vídeos semanales. Porque es que... Todos los días destroza es... Bastante. Y también subiendo vídeos extra a veces. Como los doblajes y tal. Porque los doblajes los subo extra. Porque no todo el mundo lee el manga. Entonces pues... Yo quiero subir como extra. Y bueno. Pues me ha tocado un bruto bueno. A ver si consigo alguna habilidad. Algún escudo. Estaría bien. Y bueno. Pues eso. Si queréis una serie mensual de esto. En plan de copilaciones. Estaría guay. De unos 15 minutos. Algo así. 20. Al mes. No sé. En plan. Como el cofre del canal. Una vez al mes. Yo creo que estaría... Bastante bien. Así que bueno. No me enrolla más. Creo que ya lo he explicado todo. Ahora mismo me voy a hacer una contraseña. Porque no quiero que me lo quiten. Y también cuando pueda hacer un clan. Lo que sea. Os lo aviso. Os lo avisaré. Y así os podré unir. Y seréis mis alumnas. Y pues eso. Nada más. Espero que os haya gustado este vídeo. Ya sabéis que podéis darme un like. Si ha sido así. Compartir el vídeo. Espero que haya mucha más gente. Suscribiros. Para no bajar de los 2.000 suscriptores. Y activar la campanita. Que es muy importante. Que he visto que Mr. Ebi no la tiene activada. Muy mal. Y pues nada. Muchas gracias por todo. De verdad. Os quiero. Aunque no lo diga siempre. Ya lo sabéis que. Os amo. Os super amo. Y pues nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Que se ven en vídeos muy chulos esta semana. Hasta la próxima.